¡Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas! Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, aseguró que el gobierno y el partido revolucionario moderno PRM tienen montada una ofensiva en contra de la fuerza del pueblo y su presidente Leónel Fernández. Sin embargo, según Rosario Márquez, esta supuesta actitud del oficialismo demuestra la fortaleza que ha ganado el exmandatario de la República luego de su salida del partido de la liberación dominicana PLD. La ofensiva gubernamental en contra de la fuerza del pueblo y su presidente de manera oficial por el partido de gobierno es la mejor evidencia de su posicionamiento y los temores que esa fortaleza genera. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.